hola y bienvenidos a otro vídeo más del mundo de míximo 89 aquí les vamos a mostrar y aprovechando que tenemos la escalera para realizar el mantenimiento y tratamiento preventivo de carcoma en las vigas de madera en este caso nosotros vamos a utilizar aceite de linaza junto con un pulverizador para poder repartirlo de la manera más homogénea posible en este caso también recomiendo utilizar una mascarilla especial para gases tóxicos en este caso nosotros tenemos aquí una mascarilla que sirve para todo tipo de gases mono filtro en este caso hay mascarillas de dos filtros un filtro en cada lateral pero asegurarnos de que sea una mascarilla de calidad para poder filtrar correctamente el oxígeno que necesitamos también cabe recalcar el peligro de caída mortal ya que estamos trabajando a una altura muy elevada es por eso recomendable realizar este tipo de trabajos con mucha precaución y usando siempre los epics necesarios para el correcto desarrollo del trabajo si no nos creemos capacitados siempre llamaremos a un profesional en este caso nosotros lo que estamos realizando es desplazar la escalera conforme cae a la altura de las vigas para poder ir aplicando el producto hasta que el cabezal de viga que asoma por la pared quede bien hidratado en este caso se trata de un producto a base de aceite de linaza el cual incorpora también aditivos para la carcoma y los xilófagos en este caso pues los enemigos número uno de este tipo de vigas de madera o cualquier otro tipo de madera se trata de un producto que podemos aplicar de manera externa como si fuera un barniz que crea una capa protectora tanto para la humedad como para los insectos en este caso tendremos que repartirlo como podéis observar aplicando pulverizaciones seguidas y continuas para poder quedar el cabezal de viga totalmente recubierto aquí les mostramos también este pequeño trozo de talla el cual quedó afectado por la rotura de una tubería del agua potable de la antigua instalación es por eso que en vídeos anteriores les mostramos cómo sustituir la instalación de agua potable del hogar por un sistema de tubería multicapa te dejaremos enlace por aquí por la parte superior por si todavía no lo has visto este mantenimiento y tratamiento preventivo lo deberemos de realizar cada seis meses o de manera anual mínimamente para poder garantizar la mayor duración de las vigas de madera en este tipo de casas antiguas gracias a este producto como he dicho anteriormente conseguiremos proteger e hidratar la madera para evitar la sequedad por exposición al sol y la penetración de insectos perjudiciales como carcoma y xilófagos gracias a este tratamiento siempre mantendremos alejados a todo este tipo de insectos que pueden dañar de manera muy grave este tipo de vigas haciendo bastante daño en la estructura y pudiendo llegar al momento de colapso y caída del tejado así es que nada espero que te haya gustado el vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y y Gracias por ver el video.